¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos aquí con ustedes en otro video más Un saludo para todos los que nos siguen en nuestro canal Rocky Clementino Vean amigos, está lloviendo y está cayendo un buen degradito Está cayendo muy fuerte Vean la ventada también como está ahí, vean Aquí nunca había granizado así de fuerte Vean, sigue cayendo Marzo 23, cae esta granizada Marzo 23, cae esta granizada Con parecer amigos ya va a parar Pero pues esperemos todas las familias se encuentren bien Hasta saco vaporcito Esperemos que sea todo ya Vean como sale el vaporcito de ahí en las ventanas ¿Ven? ¿Ven? ¿La puerta? ¿Pren la ventana? Ah, sí, sí Es que es el prín, ¿no? Estaba cariño ¿Ya grabaste los miramientos? ¿Sí? ¿La ventana? ¿Están que? Vean amigos Hasta parece que no va, vean 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 amigos y pues ya para un poco Ya podemos salir y vean cuánto granizo hay Vean amigos Mi bola de nieve La voy a aventar ahí a la pared Vean amigos Todo esto es hielo Toda la calle Bueno, nos vemos hasta la próxima No olviden compartir el video para que más gente esté enterada No olviden darle like Y si no se han suscrito, suscríbanse a nuestro canal Estaremos subiendo más videos que no se los pierdan Hasta la próxima Sí ¿No? ¿No? Sí